Buenas noches, queridos amigos y amigas, nos disponemos a celebrar nuestra santa misa. Queremos de manera especial rezar hoy por el alma de Jaime Condor y Flores, tres meses de su Pascua. Oramos también por la salud de Gloria Encina Ramos, Nelly Villalobos, Carlos Abdalá Celada, Jané Puentes Ñañez, Jennifer Chamorro, Wilson Volados y familia. Oramos también por la salud de Félix Salvatierra, Dina Salvatierra, por la salud de todos los sacerdotes, por Jorge Jaldín, roguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos. Oramos también por el alma de Pilar Condor y Cruz, Wilson Castillo, Alfonso Castillo, Erick Tejerina, Alejandro Bautista, Segundo Torrejón, Alberto Condori, Damacio Condori, Ignacio Condori, Sandra Coriatito, Clara Miranda, Germán Coria, Vladimir Salva, Jimmy Rojas, Pablo Cruz Galleguillos, David Coria Mora, Jaime Condori Flores, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Oramos también por Brunil Daraya Salva, dos años y tres meses de su Pascua, por Marta Pacheco, Richard Armella, Santiago Armella, Francisca Flores, Simón Gaete, Heriberto Gaete, Margarita Gaete, Susana Amador, Aniceto Flores, Uberlinda Rojas, Raúl Corrales, y por todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Con todos estos sentimientos nos ponemos de pie y comenzamos nuestra santa misa. Colocamos ante el altar de Dios la vida de todos ustedes diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. En un momento de silencio hacemos nuestro examen de conciencia y le pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tomamos hoy la memoria de los santos protomártires de la iglesia de Roma. Coloco ante el altar de Dios todas sus intenciones. Oremos. Señor, que consagraste los comienzos de la iglesia romana con la sangre de numerosos mártires, concede que su valor en el combate nos fortalezca y su gloriosa victoria nos llene de alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. Vamos a responder con el Salmo diciendo El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa a torno de sus fieles y los libra. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Teman al Señor todos sus santos porque nada les faltará a los que le temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Vengan hijos, escuchen. Voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? El Señor escucha al pobre que lo invoca. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio en la palabra de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los galaderenos, fueron a su encuentro doce demonianos que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino y comenzaron a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paseando. Los demonios suplicaron a Jesús, si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara de cerdos. Él les dijo, vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantelillado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron de la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los doce endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy sin duda la palabra de Dios nos invita a meditar esa influencia del mal. En el evangelio se nos hablaban de estos doce endemoniados que sin duda reconocían a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y muchas veces nosotros que nos decimos creer en Dios, a veces dudamos de su existencia en nuestras vidas. Y como Jesús nos enseña que uno con el mal no dialoga. Con el mal hay que cortarlo a tiempo. Y vemos que de alguna manera el Señor nos recuerda el poder que tiene, que simplemente necesita y espera de nosotros la humildad para poder deshacernos de todo aquello que nos acecha. No solamente está el mal del demonio, el mal en las catástrofes, sino ese mal que va creciendo en nuestro corazón a causa del pecado, del orgullo, del odio, del resentimiento. Por eso que en esta santa misa le pedimos a Jesús que libre de todo mal, todo aquello que nos aqueja, todo aquello que nos esclaviza y que nos impide acercarnos a Dios. Que el Señor Jesús pues te fortalezca y haga en ti su santa voluntad en aquellos males que el Señor nos permite muchas veces para fortalecer nuestra fe. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Junto al Padre Albino colocamos todas nuestras oraciones, todas nuestras intenciones que hemos leído, al comienzo de esta santa misa. Colocamos a todos nuestros hermanos enfermos, a todos nuestros hermanos difuntos, aquellos hermanos que están atravesando momentos difíciles, los colocamos junto al pan y al vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad de tu generosidad y que ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre el Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y que ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre el Señor. Lávame todo mis pecados. Lávame todos mis pecados. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al ofrecerte Señor este santo sacrificio de alabanza en la conmemoración de los santos mártires, concédenos ser fieles testigos de la fe que profesamos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas de nuestra alabanza y nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación, por Jesucristo nuestro Señor, a quien alaba el cielo y la tierra, los ángeles y arcángeles. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Señor, oh, les invito a que vivamos este momento de la Santa Misa, desde la fe, desde el recogimiento. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Amén. 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 señor Oscar y todos los pastores que cuida de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a todos nuestros hermanos enfermos, por la salud de Jane Puentes Ñanes, Jimena Zúñiga, Jennifer Chamorro, Luisa Fernanda Parra, Wilson Volados y familia, Feli Salvatierra, Nina Salvatierra, Jorge Jandín, por la salud y intenciones de Marcos Ortiz, Sandra Ayodima, Acción de Gracias por los proyectos de Brian Zapata, su salud, por Brianna y toda su familia. Recuerda también a todos nuestros hermanos difuntos que hemos nombrado al comienzo de la Santa Misa, por el alma de Jaime Condori Folores, Pilar Condori, Wilson Castillo, Alfonso Castillo, Erick Tejerina, Alejandro Bautista, Segundo Bautista, Marcia Castillo, Segundo Torrejón, Alberto Condori, Ignacio Condori, Sandra Coria Tito, Clara Miranda, Germán Coria, Vladimir Salma, Jimmy Rojas, Pablo Cruz, David Coria, Jaime Condori y todos nuestros difuntos. Roguemos al Señor, escúchanos Señor que rogamos y también por la salud de Gloria Encina Ramos, Nelly Villalobos, Carlos Abdalá y todas sus intenciones. Recuerda a todos nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los seguros de los seguros. Amén. Oramos también por las intenciones de Doña Aida Valdés y toda su familia. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes y con tu espíritu. Con alegría nos damos ese saludo de paz. Digamos todos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Amada, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Aprovechemos nuestra oración personal. Damos gracias a Dios por esta santa misa. Le damos gracias a Dios por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Oremos. Confortado, Señor, por esta Eucaristía, te pedimos, Señor, la gracia de vivir en tu iglesia como los primeros cristianos, firmes en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos todos a María Santísima diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y que el Señor Todopoderoso les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos caer en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una feliz noche en el Señor y nos despedimos cantando. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima, sin pecado concebido.